Luego de revelar quién era su gran amor Pues es tu amor platónico No, ya dejó de hacerlo Haremos un repaso del historial amoroso de Gisela Valcarce La ceñito ha tenido distintas relaciones en su vida Pero todas terminaron abruptamente Y actualmente aún sigue soltera Pues no se le ha conocido en estos tiempos A una pareja oficial Incluso una vidente ya le dijo que se haga un baño de florecimiento Porque el amor se le aleja En el amor tiene que hacerse un baño de florecimiento Lo necesita porque el amor se le aleja ¿Quiénes son sus exparejas? Jorge Pozo, el papá de Ethel Cuando era una joven de 17 años Se enamoró de Jorge Pozo Quien le prometió una vida a su lado Hasta que quedó embarazada de Ethel Y Jorge la dejó Cabe recordar que ya era padre de dos hijos Y su respuesta siempre fue Que todo había cambiado en su relación con Gisela Ya que ella empezaba en el ambiente televisivo Por su lado Gisela tuvo que salir adelante Con la pequeña Ethel Como secretaria en una tienda de autos Y un café teatro Carlos Vidal El escritor de La Ceñito A finales de los 80 Gisela ya tenía su programa de televisión Y Carlos Vidal trabajaba como modelo en su programa Aló Gisela Luego de 7 años de estar juntos La pareja terminó la relación Y Carlos Vidal publicó el libro La Ceñito El cual describe cómo se conocieron Y sobre su relación Que Gisela impidió en su distribución Por violar el derecho a la intimidad Roberto Martínez Su primera traición Gisela se casó con el ex futbolista Roberto Martínez Vera Tudela El 10 de junio de 1995 Una ceremonia que fue emitida en vivo Obteniendo hasta más de 70 puntos de rating El cuento de hadas duró solo 3 años Porque su esposo salía a escondidas Con Viviana Rivas Plata Un suceso que la marcó Porque unos años antes Habían perdido a un bebé Javier Carmona El escándalo más sonado Gisela Valcarcel y Javier Carmona Estuvieron casados solo un año Pero tuvieron una relación de 5 años Hasta que ambos decidieron casarse Carmona le había pedido matrimonio a Gisela Hasta en 3 oportunidades Pero ella lo había rechazado Sin embargo en la última vez La popular Ceñito recapacitó Y aceptó Gisela Valcarcel y Javier Carmona Decidieron poner punto final a su matrimonio Un año después de su boda Y todo ocurrió en medio de una polémica de infidelidad Que habría tenido el exgerente Contula Rodríguez Es que acá no se ve con buenos ojos Cuando le quitas el marido a alguien Claro, pero es que sí me he visto gracias a ti Porque yo cuando conocí a Javier Él estaba completamente separado Yo creo que Gisela lo ha dejado entender En más de una oportunidad